Sí, sí, arriba, sí, 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 ¡epa! ¡Rico! En el escenario, Sonia Alvarado, arriba, 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 arriba. Arriba, sí, 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 y nos vamos a la selva, sí, sí, vamos a la selva, un rico, baravillando conmigrao, Perdeci te estoy llamando para olvidarte en la voz ¿Por qué me quieres olvidar? Perdeci te estoy llamando para olvidarte en la voz ¡Toma! 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 ¡Porque se tiene su herida, no perdí la casa, no perdí la casa, no perdí la casa, no perdí la casa. ¡Muela y así te lo aburr! ¡Eso! ¡Sorba, señor, soy su mano! ¡Ajá! ¡Para olvidarte! ¡Sí! ¡Eso! ¡Zodia! 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 ¡Alvarado! ¡Toma! 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 Para Bolivia y Ayacucho Rico Si Sabes muy bien que te quiero y te adoro de corazón Rico sabor Ay, bueno, si no, ingrato, ¿por qué pretendes olvidarme? Síguelo, síguelo Sabes muy bien que te quiero y te adoro de corazón Ahora, ¿cómo se baile Bolivia? Ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu capricho No vayas a hacer que algún día sufra todo de su vida Máximo, ¿verdad? Ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu capricho No vayas a hacer que algún día sufra todo de su vida Máximo, ¿verdad? Eso sí Saca tu careja, saca tu careja Aprovecha, vale, aprovecha Yo quisiera que la suerte es tuya ¡Epa! Ahí ¡Sí ¡Machilla, maquilla, maquilla! ¡Doctora machtilla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al patrote mal! ¡Epa! ¡Rigo, favor! ¡Rigo, favor! ¡Arriba! ¡A la habilidad amigo! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vermecita! ¡A la habilidad amigo! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, rico! ¡Eso! ¡Un temito más y nos vamos! ¡Epa! Me resigno a perder tu amor Otra vez yo lloraré por ti ¡Instalaba, Instalaba, rápidamente! Otra vez yo sufriré por ti Otra vez mi amor franca será ¡Va instalando, perdónio! ¡Un instrumento! Me resigno a perder tu amor Otra vez yo lloraré por ti ¡No! ¡No! Otra vez no sufriré por ti Otra vez mi amor franca será Me resigno a perder tu amor ¡Epa! ¡Otra vez una casaría! ¡A dónde están mis amigos cervecines! ¡Epa! ¡Los Blanche, mío! ¡Eso! ¡Así con patrónia, suena el barato! ¡Sí! ¡El gordo, mesa! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vete lejos de mi lado! ¡Vete lejos de mí! ¡Repe lejos de mi lado! ¡Otra vez! ¡Sí, sí! ¡ смож! ¡Sí, sí, sí! ¡Ve Sunni a buscar peor ranchos de McDonald's! Mi corazón de mi mente se rechaza, me llama tu vida, mi amor, mi hermana. No, no, no. ¡Rico! Mi corazón de mi mente se rechaza, me llena tu vida, se asustó. ¡Vos! Por un minuto, tú eres tío, más que no te he dicho por ahí. ¡Vos! Mi corazón de mi mente se rechaza, me llena tu vida, se asustó. Si tu rato hueles lindo, pues que no te distorsión ¡Eso sí! ¡Muy amable! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy rico! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rigo! ¡La última movilita! ¡Hey! ¡Y ahora vamos! ¡A ver, Ricardo! ¡A los hombres! ¡A las hombres! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!